Hey baby, no fue fácil convencerte, me tomo como tres horas en sacarte una sonrisa de esa tristeza que traiste Hey baby, luego pude convencerte, y juntos nos escapamos pa' mi cuarto y en mi cama tu me dejaste probarte Tengo party en casa, la sala, la cura, la tía, entonces, vámonos pa' mi cama Hey tu, welcome to my kid mama Tengo party en casa, la sala, la cura, la tía, entonces, vámonos pa' mi cama Hey tu, welcome to my kid mama Hey boy, welcome, bienvenida a todo, en la sala está el carete y el amor en mi alcohó Ay, yo no pude espiado en el pasillo, ya no hay gata, salta, buscando quien la amara Tengo party en tu party, como mama, shake the party, everybody, con la nota, randy nota, con los lunes Viendo como tose una sin romper el ponche, esta nota roja es culpa del ponche Tengo party en casa, la sala, la cura, la tía, entonces, vámonos pa' mi cama Welcome to my kid mama Tengo party en casa, la sala, la cura, la tía, entonces, vámonos pa' mi cama Welcome to my kid mama Tú y yo amándonos, en mi cama y encima de ti Sin nadie que detenga, esta noche es pa' ti Tú y yo amándonos, en mi cama y encima de ti Sin nadie que detenga, esta noche es pa' ti Oh, 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 oh Sigue calentándome, oh, 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 oh Yo sigo calentándote, oh, 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 oh Tú y yo amándonos, en mi cama y encima de ti Sin nadie que detenga, esta noche es pa' ti Esta noche es para ti Tú y yo amándonos Yo amándonos Y encima de ti Sin nada Eche de tela Esta noche es para ti Hey baby No fue fácil convencerte Me tomó como tres horas En sacarte una sonrisa De esa tristeza que traiste Hey baby Luego pude convencerte Y juntos nos escapamos Pa' mi cuarto y en mi cama Tú me dejaste probarte Vente party en casa La sala, la chula, la chula Entonces vámonos pa' mi cama Welcome to my crib, mamá Vente party en casa La sala, la chula, la chula Entonces vámonos pa' mi cama Welcome to my crib, mamá Hey Esta es la continuación de los Benjamins Welcome to my crib, mamá Bienvenida a mi hogar Randy nos da loca Cuando ninguno Ay, 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 ay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!